Muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí volvemos con otro episodio de Rep, de Redemption 2. Y bueno, lo último que hicimos fue una misión con esta gente de los indios. Hicimos una misión para ayudarlos. Él nos dio una receta para mejorar nuestra salud un poco. Vamos a hacer una misión aquí en Capitán Monroe. Esta es la zona donde estaba el indio que ayudamos. Y bueno, vamos a ir por acá. Pero bueno, vamos a ver qué es esto. Nos vamos a topar en el camino. Así que bueno, vamos directo a hacer misiones principales, a ver cómo va la historia. Estamos en zona donde estaba el oso legendario. En cualquier momento podemos venir y al menos ya sabemos dónde está. Y al acabar con ese oso que fue el que nos salió en una de las de las primeras misiones con Ossia, el difunto. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Ah, no, aquí está. Vamos a ver quién es este personaje. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? La vieja de gana y perla me quedó en el salón. ¿Qué? No es muy malo, pero al menos, él llevó la pierna. Esaplén. No, 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 no. Él se ha ido así, creo. Nuestro nombre es Buell. Busca Abuel en los alrededores Vamos para acá Allá está Vamos a ver si... Poco a poco supongo que habrá que ir Si no se asusta Digo, ya no sé Sangre caliente holandés Debería calmar a ti Easy Easy You're okay Wow, now Easy A ver, me va a dejar acercar Que buen caballo, yo que se lo robo y no se lo entregó más nunca No puedo montar, no es mejor Ahora mismo no puedes montar, debes llevarse a los veteranos No puedo montar, no es mejor Bueno, está bien Él es justo donde te dejaste No puedes ir tan lejos con esa pierna en tu estirp No puedes ir bajando a él así Debería estar bien, ¿sabes? Tengo la noticia de que no es un hombre que quieres cruzar No importa cuánto grande y fuerte tú eres Coño, pero mire todo lo lento que estoy No puedes caminar más rápido Estas cosas sí me molestan del juego Ya puedo correr, puedo... Pero no me deja con este tipo de misiones así Entonces mire todo el tiempo que uno va aquí lento y... Entiendo el principio, ¿no? Que lo agarró, le estaba hablando al caballo y todo Pero ya después... Déjeme correr, por favor Bueno, en fin, supongo que... Supongo que será el... El realismo, miren la pata ahí en dando Que le dan... No puedes dirigir un caballo y correr, ¿no? ¡Lo encontré! Tú eres un buen hombre, señor... 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 Arthur... Tú estás bien, él es un caballo Amos Sinclair Sí, él es un buen caballo Aparte de cuando el diablo lo haces Hey, ¿quieres darme esa pierna ahí, por favor? ¿Y por qué te darías un caballo para mi? Lo corté en medio, así que... Todas las cosas consideradas... Estoy haciendo bastante bien, supongo Sí, supongo Entonces... ¿Cómo está el caballo? Está bien Sí, yo todavía puedo... ¡Jargar! ¡Van... 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 No me hagas demasiado... Por eso... No tengo... Tienes que pagar con ti ¡Van... ¿Sabes? Eso es bien ¿Te gusta el caballo? Puede venir conmigo algún día Yo sé algunos lugares muy buenos Estoy un gran pecaro Sí, bueno, yo soy muy bien Entonces, entre los dos de nosotros, lo hacemos bien. Mi cabana está justo en el otro lado de O'Kreid. Gracias de nuevo. Me enviaste de nuevo, viejo malvado. Voy a ponerle una bala en ti. Te veré de nuevo. Vamos a ir a hacer la misión principal esta con el Capitán Morgan. Y bueno, si no nos topamos con nada interesante alrededor, iremos directo a esta misión principal. Estuvo buena esta misión. Nos costó parte de su historia. Y bueno, Saramo perdió su pierna en la guerra. Y por cierto, hay una zona de guerra cerca de la mansión de los Bradway que está tomada por los bandidos de Lemoyne. Que están bastante duros. Pasé dos ocasiones por ahí y no los pude derrotar. Pero es hora que cuando vayamos a hablar con Penélope, podemos llegar ahí y darle plomo a esos hijos de puta. Y bueno, interesante misión que hicimos aquí con Hamish. Ya que... Fuimos a rescatar su caballo y todo. Uy, perdón. Hay partner. Hay partner. Y bueno. Interesante misión. Ya cuando esté editando el video, me fijo bien en el nombre y lo buscamos en el mapa. Tengo que volver a bajar ahí. Ahí hicimos la última misión que no fue nada limpia. Eh... Raining Fall nos dijo que... Que hiciéramos... Limpiamente, pero... Pero no fue así. Hicimos un desastre. Lo matamos a todos... De la peor manera. Bueno. Vamos a ir directo. Por ahí leí una noticia que... Que... Que Sony cerró el año con... Con buenos números en sus ventas. Eh... Que llegó a los 90 millones. Pero creo que es 90 millones en los 5 años que tiene de... De que salió. Uy, cuidado. Cuidado. Viene el tren y yo me mandé así... Y... Bueno, entonces... Como le decían. ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Wow! Mierda. ¿Dónde? Hmm... ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhhh! ¡Rápido! Lo mató, demasiado tarde. Bueno, vamos a saquearlo en total. Lo volvió verga. Bueno, aceite para el arma, nada mal. Ok, no te caigas Arthur. Y vamos a revisar las alforjas que tiene este caballo. Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí perras. A veces de mierda. Ajá, vas a revisar, no vas a revisar, coño. Coño, a veces torpe, a veces torpe, de verdad. La verdad que... Bueno, se me acabó el de AI. Antes de comenzar la misión, deberíamos... Vamos a comer algo. Esto ligeramente... No fue mucho lo que nos ayudó. Bueno, vamos. No pudimos salvar al pobre hombre ese. No se lo pudimos quitar encima. Fuimos bastante lentos. Bueno, vamos a ver que nos trae este capitán. Que parece que es buena gente. Que lindo es esto, miren. Que buena vista. Cada vez el mapa este es enorme y obviamente no conocemos nada. Vamos a ver que nos falta un montón para revisar todo el mapa y ver todos sus secretos. ¿Qué pasó? Está enfermo el otro. Vamos. Hola. Aquí estoy, como prometido. Cap'n Monroe. Claro. El jefe está buscando encontrar medicamentos. Es bastante negocio. Sí. Pensé que nos acabamos con todo esto. Nosotros estamos, principalmente. Colonel Favors parece que los nativos han rompido algún prometido que nunca hicieron. Y, por lo tanto, se les mató por descargar las vacunas que enviaron por el gobierno federal. Realmente? Estaba que la administración de las vacunas. Ahora, escucho que el coche ha sido descargado. ¿Por qué lo haría hacer así? Para ser honesto, realmente no lo sé. Ellos dicen que no tiene una guerra muy buena, así que... tal vez que está tratando de empezar otra vez. ¿Es lo que piensas? Estoy tratando de descubrirlo. Y él sabe que estoy tratando de descubrirlo. Me gustaría provocar a mí casi como muchos. Me gustaría provocar a estos malos malos malos. ¿Pero decirlo? ¿Pero decirlo que, a pesar de lo que yo creo que es un caballo, ¿Quién sabe lo que yo creo? Así que estamos aquí, tratando de hacer lo mejor de las cosas. Esto es lo mejor de las cosas. Los niños, enfermedad. No. Esto es malo. ¿Dónde está este coche? ¿Dónde podemos encontrarlo? Puedo mostrarles. ¿Qué caballo tiene el caballo? ¿Qué caballo tiene el caballo? ¿No? Entonces, este colonel Faden, ¿sabes que estás aquí ayudando a estas personas? Sí y no. Él sabe que estoy aquí para producir un reportaje en esta situación. Me he enviado desde el norte después de todas las noticias de desgracia en la región. Pero creo que mi presencia podría hacer cosas más peor. ¿Qué significa? Me preocupa que está tomando más de estas acciones para protegerse a él mismo. Ahora, si se puede provocar más detallación, quizás puede proveer su defensa más fuerte. Bueno, como destruir esa escena. Sí, y tomando sus huesos. Quiero decir, no sé si él personalmente ha presionado algún de esto o no. Este es el otro problema. Hay una cultura ahora en su regimen. La ropa ha viajado hacia el tronco. Ok. Bueno, te mostrame dónde encontrar este vehículo y voy a obtener la medicina para ti. No, no necesitas estar involucrado. Gracias, señor Morgan. Pero tengo que preguntarte, por favor, que sea discreo. Nosotros realmente no podemos conseguir más conflictos. Estoy esperando que una reunión pueda ser establecido entre Raines Falls y Colonel Fabros. Entiendo. Entonces, ¿me debería descargar el vehículo de vuelta en la reserva? Oh, no. No, no, no. Solo necesitas que descargarse la sección. Estar a los que y una cadena de ejército hará más de más que nada más. Ok. Sabes, Fabros tiene muchas errores, pero no creo que es malo. Es un hombre insacuro en el final de su carrera intentando acercarse a algo que ya se ha ido. Él peleó por la Unión en la guerra, y su registro fue considerado mucho más ilustre. Un hombre fallido es siempre el más peligroso. Bueno, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Y bueno, el teniente este, Favour, como dice él, necesita aferrarse a algo, pero él piensa que no es una persona desarmada. No lo sabemos, todavía no los conocemos. Así que bueno, vamos a ir a ver en dónde va. Me encanta cuando este tipo de escenas y que uno puede usar esta cámara cinemática y hacer que el viaje sea mejor, más bonito. No jodas, no pude agarrar ni un arma. El agujero debería venir de esta manera. Ok. Eres un buen hombre, señor Morgan, pero me preocupa que esta tarea sea un errand de mal. Bueno, primero, yo estoy muy bien de un buen hombre. Segundo, los errands de mal son mi tipo de trabajo favorito. Justo. En ese caso, puedo ver que nos vamos a ser buenos amigos. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Claro. ¿Por qué no te digas a todos los chicos en Washington, qué tipo de idioma es el colonel Favoury? Y salvamos todos. Mucho de preocupación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fuera de aquí, hijos de puta Hay que matar, hay que matar Vamos a ver dónde están las medicinas Ahora fijo para sacar medalla de oro Dice que no mate a nadie La misión necesita que no mate a nadie Pude haberlo sometido también Pero bueno, ya está, ya está hecho Ya, no puedo revisar más nada Bájate, bájate Ya tenemos las medicinas Vamos a ir a nuestro caballito Bueno, se nos hizo un poquito complicado Pensé que lo iba a perder Pero lo hubiese interceptado y los hubiese amenazado También pude haberlo hecho Eso es lo bueno, puedo hacerlo de la manera que yo quiera Decidí matar a los guardias Así que bueno, no pasa nada Bueno, yo le estaba comentando Ah, sobre las ventas Sony creo que llegó un poco más de 90 millones Pero al cerrar el año 2018 Pero no leí todo el artículo Leí el titular Pero yo supongo que 90 millones en este año lo dudo Tuvo muchos problemas Sony con eso Y mucha gente se ha quejado de algunos problemas que ha tenido la PlayStation Pro Se ha quejado de lo que es el PlayStation Plus Que los servidores no sirven, que se caen y tal Así que no creo que hayan tenido un gran año Pero bueno, vendiendo consolas lo lograron Pero supongo que esa cantidad de millones es en los 5 o 6 años que tiene ya la consola Y la Nintendo Switch llegó un poco más de 25 millones en dos años que tiene Ya ha vendido más que la Wii U Y la Xbox terminó con unos pocos millones de ventas A pesar de que ha mejorado bastante la consola Bueno, ya llegamos Bueno, ya llegamos Vamos a ver qué Con qué nos topamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Capitán Monroe Tengo la medicina Ah, maravilloso Es una gran noticia, señor Morgan No te preocupes No te preocupes Eso... Eso no fue demasiado mal No te preocupes No te preocupes Creo que sí Me ha dado un poco más a la atención de la mano, Monroe Quizás Quizás Solo espero que el coronel Favors cree que él se robó por bandidos Y no... Oh no, todavía soy un bandido No hay ningún problema Claro Bueno, mejor me iré a la trabajo Gracias, señor Morgan Bandido o no Esto fue una buena cosa Quizás nos ayudará a matar Pero tiene que ser hecho Espero que lo ¿Listo? Misión completa Bueno... Vamos a ver qué era lo que nos decía ¡Ay no! No era ahí Bueno, en fin Después vemos los... Oh, miren Me acaba de salir una misión con la T Así que significa que es el señor Trelawney Y estamos súper mega lejos de todo ¡Mierda! Bueno, aquí tenemos a Trelawney Que está en... The Miver Hollow Interesante Bueno... ¿Qué hacemos, gente? Vamos a... Ya que estamos aquí Vamos a ir directo aquí Hablar con... Con este tipo Con... John Callaway A ver qué nos dice Porque ya hablamos con todas las personas Hablamos con todos los... Los personajes de... De... Los Gunslinger Así que... Vamos a ir a ver qué nos dice Y vamos a ir rápido Pero... A la velocidad que va... Este... Puto... Caballo... Vamos a llegar... Mañana... ¿Saben cuándo es mañana? Bueno... Vamos a llegar el día... Del carajo... ¡Ah! Por Dios... No me he malo en la vida... ¡Como! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! Esto si me jode mucho... Me saca la piedra... De verdad... Miren... Todavía no puede correr rápido... ¡Fuck! ¡Dios! Después venimos otra vez para acá... A... A examinar la zona... ¡Oh! Miren... Había un águila ahí... No... No voy a ayudar a nadie... Vamos a ir directo a Valentine... Para... Para hacer una misión secundaria... Y... Quizás... Podemos hacer dos misiones más... Podemos... Ya que tenemos a Albert Mason ahí... Eh... Podemos hacer esa misión... Que la tenemos hace bastante rato... Pero bueno... Vamos a tratar de llegar lo más rápido posible... Y bueno... Bueno... Ya les comenté sobre la de las ventas... Eh... Hay otras... Otras que otras noticias por ahí... Pero no... Como tengo muy mala memoria... Tengo que tener el... El... La noticia abierta en mi PC... Y después... Comentarle... Sobre la noticia... Sobre la noticia... Así que ahorita no... No la tengo a mano... Así que no puedo... No les puedo comentar mucho... No les puedo comentar mucho... Bueno... Vamos a ir directo al grano... Uhhh... Cuidado... Bueno... Este juego tiene... Este juego... Me encanta... Lo que tiene malo... Lo que... Lo que... Lo que no me gusta de este juego... O sea... Lo que... Lo que más me cuesta... Es a veces la lentitud de las acciones... En algunos lugares... Como ahorita... En la zona... En la zona donde están los indios... O sea... Es... Entiendo que Rostar... Quiera darle... Un poco de realismo... Al juego... Pero... A veces... Hay jugadores... Impacientes... Yo... Tengo... Dentro de todo... Tengo paciencia... Pero... A veces... Ahorita... Me molesto... Que... Intente salir... Y... Iba... Demasiado lento... Cuando estás en el campamento... Pasa lo mismo... En los pueblos no pasa... En los pueblos sí puedes correr... Puedes hacer lo que quieras... Puedes... Puedes... Eso está bueno... Pero... Pero... En lugares así... De verdad que... Es... Es horrible... Es horrible... Porque no... No puedes hacer prácticamente nada... En la hamper... No... jajaja... Calma... 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 Sí... Ya está destruida... Nuestro caballito... Ya vamos... Ya llegamos... Ya llegamos... Así que no... No pasa nada... Es una buena chica. Perdón, 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 perdón. No me vayan a matar. En San Denis hacíamos eso y... Y de una vez nos llamaban a la policía. Ya está, nuestro caballo está sucio. Vamos a ver qué nos dice Callaway. Oh, aquí no hay nadie. Ah, con el cantinero. Busca a Callaway en San Denis. No bebía aquí. Ven a San Denis y le voy a usar un Sazerac. Si hay algo más que puedo hacer, déjame saber. Ok. Bueno, para ver... Seguro me sale... ...algún punto de encuentro. El profesor. Aquí está Jimbo Callaway. Pero... Vamos a ir a las afueras de Valentine, por aquí. Y... Y... Y vamos a hacer nuestro campamento y vamos a dormir. Para ver si hacemos la misión con Albert Mason. Y así salimos de esa misión, ya que estamos por aquí cerca. Ya que hace rato... Que nos... Que nos... Que nos aparece. Hace... Hace bastante. Hace bastante. Ya. Así que bueno, vamos a crearlo por aquí. Nuestro campamento. Una fogatica. Una fogatica. Eh... No vamos a crear nada. Simplemente vamos a dormir. Tenemos que buscar las medicinas que nos dio... Eh... Este personaje. Eh... Lluvia cae. Para... 10 horas hasta la mañana. Sí, hasta la mañana. Para ver si nos ayuda... Nos ayuda en a... En nuestra salud. Ya que con la enfermedad que tenemos, eh... No podemos... Podemos... Consumir ciertas cosas. Nos ayudan. Pero también se nos desgastan muchas cosas. Se nos desgastan muy rápido. Eh... Vamos a ver. Yo creo que en la mañana es que sale. Sí, aquí está listo. Vamos a marcarlo de una vez. Vamos a buscar a este señor. Albert Mason. Uh... ¿Qué fue eso? Bueno. Mira acá. Tenemos que ir a... 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 A buscar otros caballos. Voy a ver que... En donde puedo haber conseguido... Un caballo mejor. Un... Un... Un húngaro de esos... Salvajes. Que por lo general son mejor... Los salvajes... Tienen mejores prestaciones que... Que... Que los que uno puede comprar. No se ve nada. Primera vez que... Que paso por aquí y... Y que no se ve absolutamente nada. Bueno. Ya se fue la lluvia. Pasamos exactamente por el medio de una nómera. Más seguro. Está por aquí arriba. Buena chica. ¿A qué le va a tomar fotos? ¿A qué le va a tomar fotos? Ah... ¡Sí! 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 ¿Mister Mason? ¡Oh! 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 ¡Mister Morgan! Te dirigeras por aquí. Si te estoy en mazal. A la tierra es tan malo. ¡Bien! ¡Mister. Tan malo. H будes aquí antes. ¿Vas? ¡Oye! Éstos como las cosas seanchan. No es como esperabas es verdad. No. No creo que seopee. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las imágenes. Umeras verdaderos. Los imágenes son tan hermosos. Todo gracias a ti. Voy a ser de una mala fieles. De tal vez. Tal vez. Todas las veces happen por ti... No. No. Es mi placer. Por favor, salga de la caja de la caja. Estoy tratando de encontrar un eagle ahí. Sí, son hermosos, pero al menos de ti, pueden flotar. Es verdad. De verdad crees que soy un cabrón, ¿verdad? ¿Crees que soy un cabrón así que voy a caer de la caja de la caja? No, pero, bueno, quizás un poco. Por favor, señor. Estoy muy duro, pero no tan duro. Esta área es bastante segura. ¡Bien! 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 Bien, soy así como un bufón, déjame una mano por favor, déjame de mi miseria Ven aquí Gracias ¿Sabes qué? ¡Bugger los eagles, voy a ir a casa! ¿Sabes? Realmente recibí algunas fotos increíbles gracias a ti Y de alguna manera, no he rompido mi cabello Cuidado Y también, señor Lo siento por todo el problema ¡Hola, chica! Hay algo que nunca hice Esto, van a ver A ver Quiero probar algo No, aquí no Aquí Bueno, vamos a ver, creo que podemos hacer otra misión más Eh... Uh... Por Dios Bueno, tenemos misiones en toda esta zona Y... Ah, bueno Vamos a ir aquí Vamos a ir para acá, para donde está Penélope Vamos a hacer la misión de Penélope A ver... A ver... A ver... A ver... Braidway de una vez Y bueno... Tenemos un largo camino Un largo camino Un largo camino Un largo camino Vero Pero bueno, en fin. Saludando así a la gente subimos nuestra barrita de bueno. Bueno, perfecto. Hay un logro. Un logro no, un reto. Lo hubiésemos hecho. Que es de llegar desde Valentine a Road en 5 minutos. Hubiésemos aprovechado el momento para salir. Pero bueno, ya está. ¡Ya está! ¿Qué pasa si ahí cortamos camino? A ver si llegamos más rápido. Tenemos que venir para acá a entregarle al tipo que vive en esta casa... Peces. Peces legendarios creo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estamos cerca de nuestro antiguo campamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame ir. Y no hay sangre malo. No hay sangre malo. No hay sangre malo. Hay más de 40 años de sangre malo. Entre nosotros. Quizás más. ¿Qué tenemos que hacer con él? Leave él alone. Para ahora. Él es más vale más cuando está respirando. No hay sangre malo. No hay sangre malo. Los de los que no les da... ¡Claro! Yo creo que... ...mate a la gente. ¡Vamos! ¡Dos no os vamos a ponerle! ¡No les dañame! ¡Dios! ¡No! ¡No! Creo que maté al tipo! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, me mataron, me mataron, me mataron. Cuidado, cuidado. Oh, pero tenía un medio. Bueno, mala suerte. Tendría que cubrirme mejor. Eso pasa cuando vas a los locos. En fin, no pasa nada, gente, no pasa nada. Y se hemos agarrado, rescatado a ese guardia. 139 dólares, sí, sí pasa. Eso sí no me gustó. Pensé que era menos. En fin, yo creo que ya no vuelven a salir. ¡Andale! ¡Uh! ¡Qué vaya el salto tan mentiroso! Ya no vuelven a salir. Me estoy metiendo por aquí para cortar todo el camino posible. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! A ver si así llegamos más rápido. Bueno, nuestro caballo está sucio. Y está llevando más coñazos con esas ramas. ¡No, no, no! ¿Y este campo? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! Vamos por aquí atrás. Yo creo que ya esa gente no está. Me refiero a los redwaves. Matamos a casi todas las familias. Una familia. ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Se quemó toda la casa! ¡Mierda! ¡Se quemó toda la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡No quedó nada! ¡Ja, ja! Bueno, ahorita la reviso a ver si quedó algo secreto, algo oculto por ahí. Vamos a ver dónde está esta mujer. ¡Marchición! Esto es lo que yo digo. No me deja correr con el cabal. Ni tampoco me deja correr con Arthur. A ver... Señorita Penelope. Aquí está. ¡Oh! 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 ¡Clar Ninete. ¡Oh! 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 ¡Los sueños no tienen así yeah! ¡U exercises! ¡Y ¿y…? ¡Yo! ¡Clarinas. ¡Oh, Dios! ¡Montos! Si V dalos nada. ¡ priorie a EEx y sincrony arribe! ¿Tú를... ¿Puedes, por favor, llevarme a la estación de tren? Bo estará esperando. Bo, ¿por qué no podría venir y rescatarme? Bueno, si me veían y él juntos, ellos le darían a la gente y me enviaría a una monedra. O quizás nos darían a la gente, pero no estoy muy seguro. Ellos están tan amando a la gente. ¿Dónde vas? A Boston. Bien. Sí, me gusta ahí. Vamos, vamos. Ve a la estación Rhodes. Ok. A ver. Estoy en tus manos. Solo me envíe a la estación de Rhodes Railway. Ok. Vamos a intentar obtenerle un tren. Bo está esperando en la estación. En la esperanza de que te aparezca. O que yo te aparezca para ayudarte a que te aparezca. ¿Qué? Él va a ir allí todos los días que se puede. Hace alguna excusa o otra. Dije que me vería allí un día pronto, y hoy lo hará. Dios te lo hará. Bueno, bueno. Si está ahí, eso es verdad, amor, bien. No. Yo no lo he visto desde el ralito. Se me veía tan caro, y él está esperando, o sea su letras dicen, nuestras familias no nos dejan. Y luego todo ese negocio con Aunt Catherine y mis mis hermanos. Tú viste la casa Y luego Lee Gray y esos chicos mataron Mucho sangre ¿Verdad que esto podría ser un nuevo comienzo? Pero todos los que se quedaron vivo Están aún más angiados Quizás angiados es una cosa complicada Para dejarlo de Algo bueno De que nos salga de este malo, malo Fue Eso es lo que he esperado Boa y yo tienen que ser mejor Nosos familiares estuvieron aquí por años y años A veces me siento que no podemos dejar la muerte Y dolor y arruinación detrás de nosotros Mucho antes que tú tienes Mucho antes de nuevo Pero, sí Lo que pasa Salga, no te miras Haz algo decente de tus vidas Él es un buen hombre, ¿no? Bo Hay más malos He's kind And he's caring And he's strong I'm sorry I didn't mean to laugh He's a lot of things, but He's not strong like you, but Strong enough to stand up to his family We're here He'll be out at the front Will you ride him a train with us a little Just, just to the first stop Fine No No ¿Por qué? Good morning, friend You came You came What last you came Oh, Bo My sweet My best of men Oh, hardly a man at all But I love you, Penelope Bray It'd be a crime Sir Uh, how can we ever repair your kindness? Well, some of them jewels would do just fine Bo, off is gonna join us I think we need the support Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We, we can't chance being seen Sure Thank you I have to buy the tickets What a bunch What a bunch Can I have three tickets to Sandiné, please, sir? Of course Oh, hello, sir Hello, Alden I hope all is well Uh, not terribly Good to see you Okay Excuse me, Alden Get on the train Get your bags, miss I got this Come here, Yankee With pleasure, you goddamn freak If you wanna come back here without giving you a whipping We should have done this last time Get on the train, bro Go to your woman Four fists and maybe one brain between you You're gonna get hurt, cowboy Get him, Scott Come on, Arthur If that is, his real name Doesn't matter, he can fight Oh, Arthur, come on Oh, now there's only one Oh, now there's only one Oh, careful That all they taught you? Arthur, please, get on You got him Quick, come up on the train Goodbye, Rhodes Hello, future Almost All right, all done That is quite a family you've got there, son I know Charming to the last Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave So what do you expect? Good manners? My uncle used to say things were better the way they were When he could rape and kill with impunity And he didn't have to work a day in his life Both of our families There's good people in this county But our families bully them and drove most of them off Whites as well as blacks all over this silly feud Yeah, well How'd the life? Oh, my lord Oh, okay What? Oh, I think it's my second cousin What is weird with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels All right, you keep your heads down I'll deal with this Jewels? I knew you had some damn jewels They're colored from here You must have all the You're dead, Bo Grey! Oh, be a man, Bo- Oh, be a man, Bo- Oh, dear There were buddies on the hill More men? More men? More men? Penelope Ah! Penelope, right? This ain't about no star across lovers She's robbed her own family black Good for her, I guess More? I killed my cousin As soon as she touched the grave Oh! 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 That's right It's, like a man It's gonna be on the right Whoa Is there any other brutes? Stay on those brutes! It's all right It's over Look, is that the driver? He's abandoning us! Hold, ty or I don't take a look up front What will you do? I'll figure it out There you did run Remind me to rob your trains, mister Voy a ver ahora. ¡Suscríbete al canal! Es un largo viaje hasta Saint-Denis. ¿Qué pasó con el conductor? ¿Así nomás? ¿Se perdió así nomás? ¡Oh, por Dios! Esto es un largo viaje. Aquí en el camino van a atravesarse a alguien, lo más seguro. Esto no se va a quedar así. ¡Ah, ya viene el pobre caballo! Está buena la misión, está buena. Estos dos enamorados haciendo locuras. Una especie de Rumbo y Julieta. Familias enfrentadas. Bueno, no sabemos cómo van a terminar ellos dos. Vamos a llegar a Saint-Denis a ver qué pasa. Ya, ya esto lo hace solo. Algo va a pasar aquí. ¿Era Saint-Denis que iba? ¿O no? ¿Por qué nos paramos? Es mejor que te vayas a salir de aquí. Señor Arthur, no sabía que te pudieras conducir un tren. No, ni siquiera. Pero, si soy honesto, fue bastante divertido. Y no me maté a nadie. Bueno, me maté a algunos de tus amigos. Pero ellos me maté a todos. ¿Estás... ¿Estás... ...un señor, señor? No, no, no. Sí, sí, sí. Aquí, no tengo mucho dinero. Pero... ...esos Saphires son mucho dinero. ...hierloom de familia. Por supuesto que lo acepto. Por supuesto que lo acepto. Gracias. Ahora, vamos a llevarte a Boston. Antes de que tus relaciones aparezcan. Eso puede ser malo. ¡Hey! ¿Estás ahí? Sí. Este marido está a ir al norte, a la línea de Boston. Tienen dinero y te paguen en la llegada. ¿Eso funciona para ti? Sí, suena bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¿Tienes llevarte protección en la viaje así? No sería mucho de una conducción de la carrera si no fuera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Masra Braithwaite va a seguir adelante con esto hasta llegar! En cuenta de la tránsula de tu persona. No sé cómo te agradecer. ¡No! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! Bueno, gente. Me parece que fue un capítulo productivo. Hicimos varias misiones secundarias. Hicimos unas dos o tres secundarias y una misión principal con el Capitán Morgan ayudando a Yuviakai y toda esa gente, a todos los Indios. así que bueno gente, espero haya disfrutado el video comenzamos el año bueno comenzamos el año yo, primera vez que juego en el año pero quizá este video ustedes lo vean después de otros anteriores que se van a publicar durante ya este año 2019, así que bueno gente espero disfrutar el video, like, coméntame suscríbete y felices feliz reyes magos dentro de unos cuatro días, así que bueno, chao, hasta luego chao